Caminando por las calles de Pespiri, aquí, haciendo un recorrido por esta gran zona, cálida, muy caliente, muy soleada. Buenas paisanos, dale, bueno, feliz día. ¿Cómo se siente, Rolf, en Pespiri? Muy caliente. Caliente, caliente. No estoy acostumbrado a esto, pero vamos a ver, necesito un... para acostumbrar. Para adaptarse. Ya estamos llegando aquí al centro de Pespiri, en donde está la iglesia. Ah, sí. Que es la única iglesia en toda Latinoamérica con tres cúpulas. Ah. Por eso es reconocido este municipio de Pespiri. Muy interesante. Una gran excepción. Sí. Y también por sus mangos tan dulces y sabrosos. Ajá. Muy reconocidos en todo el país. El mango Pespiri. Es un paradiso. Sí, es rico. Aquí estamos llegando al centro ya, ¿verdad? Ah, ya. Aquí están de feria. Oh. Hasta la feria. Sí, todo eso. Está en feria. Aquí es donde hacen el carnaval. Esta es la alcaldía municipal de Pespiri, mire. Buenas. De feria. De feria. De feria en Pespiri, Choluteca. Este escenario es nuevo, mire. Este escenario es nuevo, mire. Antes no estaba, antes colocaban aquí un furgón. Pero mira, va, construyeron este escenario. Muy bonito. Sí. Esta es la plaza central. No, ni la parla. No, ni la parla. Esta plaza ha sido restaurada, antes no era así. Sí. Vienen las mancas que hermosas con cerámica. Sí. No. 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 Sí. No.